Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal. Estamos en un vídeo de explicación. Llevo sin subir vídeo mucho tiempo y creo que merecéis una explicación. He estado muy ocupado entre un nuevo trabajo que he conseguido y un par de cosas que necesitaba para él, pero ahora que estoy más estabilizado en los horarios y todo lo demás, quiero continuar con el canal. En el canal actualmente hay dos series empezadas a la mitad, que son Horizons Zero Dawn y Seven Dice to Die. Bien, ¿qué haremos con estas series? Con estas series, con la de Seven Dice to Die, la continuaré hasta el día 30. Y entonces la daré por finalizada. Eso no quiere decir que vaya a dejar de subir vídeos de Seven Dice to Die. Hoy significa que la serie esta termina, o la temporada por así decirlo, y dejamos paso a nuevas series. Respecto a Horizons Zero Dawn, Horizons Zero Dawn me da un poquillo más de problemillas porque es un juego exclusivo de PlayStation, como debéis saber, y la única forma que tengo de grabarlo es mediante directos. Lo cual hace que entre semana me sea mucho más difícil con el nuevo trabajo, como he dicho, hacer los directos. Así que la continuaré de forma más intermitente, pero la quiero acabar. La verdad es que es un juego que me ha gustado mucho jugarlo yo por mi cuenta y quiero que lo veáis en el canal. Así que lo que haré será algún que otro fin de semana. Haré directos especiales de Horizons Zero Dawn, lo que seguramente haré los vídeos un poco más largos, o a lo mejor los hago igual de cortos, pero hago dos, tres directos seguidos para así compensar un poco la poca frecuencia en la que subo Horizon con terminar el juego más o menos al mismo ritmo que los demás. Bien, básicamente era esto todo lo que os quería decir. La normalidad del canal empezará 100% el mes que viene, digo, porque estamos aquí, estamos a 20 de mayo, ya será para junio, desde el principio de junio, que me cae en un jueves, ya veremos, desde el 1 de junio esto. Ya quiero empezar bien, bien al 100% con el canal, con la temática nueva que va a alcanzar. Y como entre semana solo tendríamos Seven Dice to Dice y sabéis que, aunque lo he hecho algunas veces, como por ejemplo con Metro, como podéis ver aquí, no me gusta hacer una tirada única de un videojuego. Cuando hago esto suele ser siempre el precedente antes de un parón. Como podéis ver, tres meses, dos meses. Entonces, esto pasa porque me quedo sin contenido que hacer o no tengo ganas de grabar o me viene una época de mucho trabajo y no puedo atender las necesidades de YouTube así y me estoy enrollando mucho. Pero bueno, buscaré alguna serie de PC para alternar con Seven Dice to Die y que no se os haga tan monótono y repetitivo o tal vez algún juego competitivo que he estado probando alguno últimamente que me ha gustado bastante y la comunidad está muy bien, por cierto. Y ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este video. Suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente video. Chao.